Los diputados recomendaron el pasado 31 de agosto que se respeten los derechos adquiridos del proyecto Las Victorias en la zona de Tacuzcalco, Sonsonate. Sin embargo, a la fecha la resolución de los parlamentarios no ha tenido eco. Ellos han reconocido la seguridad jurídica, la legitimidad y la legalidad que le asiste al proyecto y emitió recomendables dirigidos al Ministerio del Medio Ambiente y al Ministerio de Cultura. Sin embargo, este no ha sido atendido por dichos ministerios. Aseguran que la situación es difícil ya que cada día se pierden más de 50 mil dólares y más de 1.500 trabajadores se han quedado sin su fuente de empleo. No estamos pidiendo que se nos regale nada, estamos pidiendo que se respeten los derechos de los trabajadores, que son derechos sagrados, son derechos que van a la par de la dignidad humana. Para la Cámara de la Construcción es preocupante que no se garantice la seguridad jurídica. Nosotros siempre hemos dicho que lo más importante es generar esta seguridad jurídica y en realidad que los empresarios, una vez ellos tengan un derecho adquirido, que esto se respete a futuro. Mientras, los representantes del proyecto insisten que se ha cometido una injusticia ya que en ningún momento se ha dañado el patrimonio cultural de la zona. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.